Vamos a recibir a nuestro primer invitado, se trata del secretario del Ayuntamiento de Torreón, Sergio Lara Galván, con quien platicaremos sobre los operativos para esta noche y para el día de mañana, y bueno, pues ya prácticamente en el cierre de este año de trabajo. La voz de los protagonistas, en contextos. El licenciado Sergio Lara Galván está con nosotros, secretario del Ayuntamiento de Torreón. Sergio, muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en estos días, que son días particulares, porque al mismo tiempo que hay mucho trabajo, también hay muchos pendientes de otra naturaleza, pero bueno, aquí estamos y aquí seguimos. Gracias por acompañarnos. Marcela, buenos días, un gusto saludarlos a ti a tu audiencia, así como también Arturo en cabina, y pues aquí estamos atendiendo esta invitación con mucho gusto. Gracias. Sergio, ¿qué está permitido y qué está prohibido para esta noche? Por ayer, ayer estaba recibiendo la información en el sentido de que la pirotecnia, por ejemplo, está prohibida, y sin embargo, bueno, todavía nos encontraremos por ahí alguien que pretenda tronar estos famosos cohetes que lo único que hacen es alertarnos y ponernos mal. Así es, mira, definitivamente siguen vigentes las restricciones con motivo de la pandemia, en el tema de las reuniones que no deben de pasar más de 15 personas, sigue vigente también el tema, como bien mencionas, de la pirotecnia, en obvias razones, el moderarnos al estar ingiriendo vías embriagantes, trasladarnos de un lugar a otro, si vamos a conducir algún automóvil, y en ese aspecto, bueno, se estará implementando el operativo que con motivo de estas fechas se lleva a cabo, y tiene que ver precisamente con inspección y verificación, protección civil y las áreas correspondientes para estar atendiendo los llamados a las quejas de los propios vecinos en casos de que se lleven a cabo reuniones con aglomeraciones de personas que ponen en riesgo la salud de los demás. Ahora, en esta situación de pandemia, ustedes mismos han dado cuenta de, en diversos sectores de la ciudad aún, y con los riesgos, siguen transgrediendo estas normas extraordinarias que se han implementado y que tienen que ver precisamente para evitar que se aumente el número de contagios y se ponga en riesgo la vida de los propios organizadores y de los demás que asisten a estos eventos. Por otra parte, a través de seguridad pública y vialidad, pues estarán atentos durante el transcurso del día y prácticamente toda la noche para estar vigilando que se cumpla con la normatividad y que se lleven a cabo los festejos en orden y sobre todo en paz, Martela. Bueno, es muy importante entonces. ¿Hay personal de guardia? ¿Se queda mucha gente trabajando esta noche? Sí, mira, Presidencia Municipal, la Administración Municipal en general tiene un periodo vacacional, pero las áreas de servicio que tienen que ver con cuestiones de emergencia, de seguridad y también tribunales administrativos siguen laborando normalmente. Son áreas que no descansan, ya tomarán vacaciones después escalonadamente, pero en estas fechas es cuando se refuerzan precisamente las actividades de las mismas. Entonces, pues sigue elaborando inspección y verificación, plaza y mercados, sigue elaborando protección civil, bomberos, seguridad pública, peritos, tribunales administrativos, entre otras áreas, servicios públicos, deja guardias, encima deja guardias también. Y en ese sentido, pues la ciudad no descansa y la Administración tiene que estar atendiendo las necesidades de la población. Pero hay ciertas limitaciones. Entonces, por ahí nos hacían la recomendación de que, en función de los vecinos ruidosos, que no te esperes hasta que sean las 3 de la mañana donde ya no aguantas más, por ejemplo, la música o la cantidad, el bullicio de la gente, sino que empieces a reportar desde temprana hora. ¿Estos reportes se están atendiendo de acuerdo a cómo llegan o cuál es la prioridad? Mira, efectivamente, digo, tenemos centenares de reportes los fines de semana principalmente. Y como van llegando, y de acuerdo también a la gravedad o al número de personas que asisten ahora con motivo de la pandemia, es como se van atendiendo. Aquí, por más esfuerzo que se haga a través de las autoridades municipales y también las estatales, porque es un operativo conjunto que se está llevando a cabo, si la ciudadanía no colabora y no entramos en razón, es sumamente complicado atender todos ellos. Hasta el final del día, como he mencionado, no se trata de estar multando ni estar inhibiendo que se divierta la gente, pero sí en un marco primero de respeto y algo que tenemos que entender, que nos ha enseñado y nos ha dejado, pues además de pérdida de vida, pero también el modificar nuestra forma cotidiana de llevar a cabo una de estas actividades es la pandemia. Entonces, el llamado, si me lo permiten, a través de este medio de comunicación es que nos reservemos para otras fechas. Ya habrá tiempo de festejar en otras circunstancias, pero ahorita tenemos que observar necesariamente estas medidas por el bien de todos. ¿Cómo estará la recolección de basura, Sergio? ¿Qué se ha decidido? ¿Los camiones de paz estarán pasando normalmente a donde tienen que pasar el día 25 y el día 24? Qué buena pregunta y la realidad de las cosas. El día 25 sí pasarán a recolectar la basura normalmente, pero el viernes 1 de enero, ya del año nuevo, no va a haber servicio. Así está el contrato vigente. Sin embargo, se dispuso un apoyo de parte de la Dirección de Servicios Públicos Municipales a través de la Dirección de Limpieza y se van a poner a disposición de la ciudadanía varias ubicaciones para que puedan llevar sus residuos domiciliarios, que es de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde y son los puntos siguientes. Estadio Revolución de Béisbol entre la avenida Gutenberg y la avenida Matamoros y Morelos en el tercero de Corrián, está prácticamente alrededor del estadio de Béisbol. Frente a Plaza Cuatro Caminos, Soriana Constitución, Calzada Paseo Los Álamos y Calle Los Pinavertes en Las Margaritas, la Feria del Torreón Periférico Raúl López Sánchez y Calle Antonio Dueños Orozco, Sam's Club, también ahí se va a disponer la colección de residuos, vuelvo a insistir, de las 8 de la mañana a las 15 horas, y los 8 centros de transferencia que pueden consultar las ubicaciones en las redes sociales, donde también por única ocasión, por única ocasión se recibirá la basura domiciliaria. En caso de que no tengamos la oportunidad de llevarla o no querramos trasladarla, hay que guardarla el viernes para que el lunes normalmente pase el camión recolector y se la lleve. De otra forma, insisto, en redes sociales pueden consultar esta información y pueden tomar las medidas en su momento para que el primero de enero puedan llevar a cabo el traslado de sus residuos a estos centros que se dispusieron de manera momentánea. Pues eso es muy importante, ojalá que la ciudad luzca lo más que se pueda limpia y que nosotros contribuyamos a ello, porque se ha dicho siempre, Sergio, y viene bien recordarlo, la ciudad más limpia no es la que más se barra, es la que menos se ensucia, y eso está de nuestro lado, del lado de cada uno de nosotros como ciudadanos. Sí, definitivamente, nosotros somos los que le damos vida a este municipio, somos los que le damos forma, me refiero a la ciudadanía, y en ese aspecto la responsabilidad recae en las acciones que nosotros tomemos, en obvias razones la administración municipal dentro de sus obligaciones y facultades tiene que llevar a cabo diversas acciones, pero pues el inicio parte de la actividad ciudadana. Así es. Sergio, ¿y los servicios en presidencia municipal se reanudan el 28 de diciembre? Van a continuar algunos servicios atendiendo a los ciudadanos, y tiene que ver precisamente con el tema de cobro de multas, con el tema de algunos pagos, hay que recordar que se realizan ajustes en sistemas ya para los últimos días del año, pero en ese aspecto, bueno, se van a tener abiertas las diversas oficinas, como si somos sujetos a alguna infracción, podemos ir a pagarlo normalmente, y propiamente hasta el día 28 también se van a recibir pagos de predial, según tengo aquí esa información. Pero, Sergio, de las deudas que se tenían, ¿o ya se pueden revisar los estados de cuenta del predial para ya empezar a pagarlos? No, más bien de lo que esté vigente durante este año y de lo anterior. Tienes toda la razón. Sí, eso es importante, porque fíjate que, pues, sobre todo las personas de este nicho de la tercera edad, son tan cumplidas, que hemos estado recibiendo algunas llamadas de ellos, que nos preguntan que si ya pueden pasar a pagar para evitar las aglomeraciones, y es que las personas de la tercera edad luego no están muy acostumbradas a manejar sus cosas desde la computadora, y se les hace prácticamente imposible pagarlas, pagarle predial en línea, y quieren asistir. Seguramente se van a organizar para proteger a todas estas personas que quieren ser puntuales en sus pagos. Sí, se establecen los dispositivos necesariamente para salvaguardar su salud, y en ese aspecto, digo, a partir del 2 de enero se estarán recibiendo, es que ahora nos toca, no, más bien del 4 de enero, perdón, porque hay que ver, Kyle, estas fechas en fin de semana prácticamente, ya ves que el 25, pues, es pasado, es mañana, que es viernes, y luego ya nos toca sábado y domingo, y de la misma forma es el primer día del año, estaremos nosotros informando si a través de la tesorería se establece algún horario especial, pero no, realmente ya los estados de cuenta del año entrante, pues, estarán listos para que se consulten a partir de los primeros días del 2021. Ajá. Nos preguntan que si habrá operativos para detectar a personas embriagadas conduciendo. Mira, los filtros de la alcoholemia como tales ya no se están llevando a cabo por orden del alcalde una vez que inició esta situación extraordinaria de la pandemia, más sin embargo, los agentes de vialidad, seguridad pública en su momento, si detectan alguna persona que esté infringiendo la normatividad o que a todas luces esté conduciendo de manera irregular, pues, van a ser detenidos para que se lo realicen en estos exámenes y corroborar si pueden conducir o no. Hay que recordar que el conducir en estado de vialidad en Coahuila no nada más es una falta administrativa, sino que es un delito. Entonces, pues, evitemos pasar una mala noche, evitemos poner en riesgo nuestra integridad y la de los demás, y pues, si vamos a ingerir bebidas embriagantes, hagámoslo en un domicilio, procuremos no conducir, o si no, que alguien conduzca que no haya estado tomando bebidas embriagantes. Bien. Sergio, pues, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, por estar con nosotros en contextos y por informarnos esto que es de mucha utilidad para tener, pues, una fiesta llena de tranquilidad y llena también de observación de las reglas que en este momento tenemos que seguir. Al contrario, muchas gracias a ustedes y si me lo permiten, desearles felices fiestas a su auditorio, a ustedes y a todo el equipo de Grem, que la pasen muy bien, con salud y bienestar y a seguir cuidándolos, por favor. Así es. Muchas gracias, Sergio. Lo mismo para ti y lo mismo para todos y cada uno de los servidores públicos que muchas de las veces están en el ojo del huracán siendo señalados, pero que están ahí, sirviendo a toda la comunidad. Muchísimas gracias. Gracias, buen día. Hasta luego. Siete de la mañana con 58 minutos. Esto es contextos y ojalá y que respeten todos los señalamientos que ustedes han venido haciendo en función de que no organizen fiestotas. Estoy un poco asustada por lo que nos está pasando. No hay que asustarse. Lo que hay que hacer es observar y estar muy atentos a lo que nos, a lo que esté en el ámbito de nuestras competencias, porque hay muchas cosas que se salen de nuestro control. Entonces, ubiquemos qué sí podemos hacer nosotros en lo particular y busquemos estar lo más tranquilos posibles. Y por supuesto, si hay alguna anomalía, denunciarla de inmediato, señalarla, no con el ánimo de perjudicar a nadie, sino con esta conciencia de que todos tenemos que cuidarlos. son las 7.58. Vamos a ir a la pausa comercial. Regresamos enseguida. Contextos.